Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Michael Castillo, Master Trainer para la compañía Kaizun Colombia, especialista 100% en producto y hoy es un gusto tenerlos acá para poder explicarles sobre todos los beneficios que tiene Kaizun en televisión. Michael, bienvenido a Tecnobus. Hoy vamos a hablar de un televisor muy especial, una nueva propuesta que Kaizun está ofreciendo en el mercado colombiano y es como ustedes lo van a ver en este momento, el televisor karaoke. Por su nombre ya empieza a sonar algo absolutamente diferente y es una propuesta disruptiva, pero empezamos a hablar por qué televisor karaoke. Bueno Gustavo, realmente karaoke TV es un segmento, es una nueva línea de producto única en el mercado colombiano y esta línea finalmente se trae a Colombia pensando en cambiar la forma de cómo el público colombiano se entretene. Normalmente un televisor sabemos que sirve para ver películas, para ver contenido visual, pero en algunos momentos como que ese producto se vuelve obsoleto, se vuelve muy monótono y digo oiga, ¿qué más puedo hacer en un televisor? Por esa razón Kaizun ha decidido incorporar una nueva característica llamada karaoke TV, la cual va a permitir que usted viva momentos más agradables junto con su familia y amigos. Esa es la finalidad. Ya vamos a irlo conociendo. Primero abro todo para que ustedes vean los dos televisores en este showroom de Kaizun que tenemos. El de abajo 50 pulgadas, el de arriba 65 pulgadas. Vamos a conocer la interfaz. Primero hay que hablar que estos televisores vienen equipados con Google TV. Correcto Gustavo. Este producto que están viendo acá es un producto que primeramente está disponible en el mercado colombiano en 50, 55 y 60 pulgadas como el que están viendo en este momento. Es un producto que tiene sistema operativo Android versión 11 con un sistema de personalización exclusivo de Google, el cual recibe el nombre de Google TV. Es un interfaz totalmente actualizado, el cual le va a permitir a los consumidores poder interactuar de una manera mucho más fácil con su televisor. ¿Qué tenemos acá? Esta plataforma Google TV está compuesta por una serie de características que le van a permitir al cliente final poder interactuar de una manera muy fácil y muy sencilla. Primeramente tengamos en cuenta que viene con un control remoto inteligente, que es el que tiene ustedes acá. Este control remoto se conecta vía Bluetooth al televisor y esto nos va a permitir poder manipular el televisor fácilmente sin depender siempre de apuntar al puerto infrarrojo que normalmente tenían los televisores convencionales. Cuando yo ingreso a esta plataforma, Gustavo, lo primero que veo ver es que en el control remoto voy a tener una tecla de acceso directo a esta plataforma. Es la casita que están viendo acá en el control. Cuando yo oprimo este botón, vamos a acceder a esta interfaz que están viendo en la pantalla. ¿Qué vamos a tener acá? Primeramente, vamos a tener una pantalla de inicio, la cual va a albergar todas las aplicaciones y todas las características que ya vienen instaladas de fábrica y que son las más populares actualmente en el mercado. Vamos a tener aplicativos como lo son Netflix, Disney, Prime Video y muchos más. En total son aproximadamente 10,000 aplicativos que yo puedo descargar en mi televisor. Vamos a tener también una previsualización de estos contenidos. Si yo soy un amante de aplicativos como Prime Video, como Netflix, él automáticamente me va a dar una previsualización de dichos contenidos en la pantalla del televisor que se van a basar en lo que está como tendencia en el momento de contenidos o en su defecto sobre el historial de uso que normalmente el cliente acostumbra a ver en el día a día. Dentro de esta plataforma también vamos a tener un módulo para aplicaciones. En este módulo de aplicaciones vamos a poder descargar los aplicativos de preferencia, bien sea buscándolos de manera inteligente a través de esta barra de búsqueda, la cual la puedo activar a través del asistente por voz o en su defecto simplemente puedo utilizar este teclado que aparece en pantalla para poder buscar ese aplicativo de preferencia. Si no quiero buscarlo de esta manera, muy simple, vamos a ir al segmento de categorías y allí vamos a encontrar 12 categorías diferentes las cuales agrupan cada uno de los aplicativos y de esa manera yo voy a poder enfocar mi búsqueda de una manera mucho más fácil. Si usted es una persona que está buscando un aplicativo dedicado a noticias, simplemente ingreso al panel de noticias y revistas y allí voy a poder buscar ese aplicativo que quiero descargar. Normalmente los televisores tienen una memoria interna para poder descargar estos aplicativos. Les quiero comentar como plus adicional que no importa cuántos aplicativos quiero descargar en mi televisor. Este producto tiene la capacidad de poder expandir su memoria para que usted pueda seguir almacenando aplicativos sin problema en el televisor. Entonces vamos a salir del panel de aplicaciones y ahora vamos a ir al panel de biblioteca. Resulta que normalmente los clientes o nosotros hoy en día debido a nuestro trabajo y a que estamos muy ocupados no tenemos tiempo de poder programar qué contenidos quiero ver yo el fin de semana en familia. Por esa razón, desde su teléfono móvil o desde un computador, yo podré buscar a través de un navegador de Google cualquier cantidad de películas que finalmente sean de mi preferencia. Simplemente las voy seleccionando y las voy agregando a una lista para ver. El día domingo, que es cuando yo me reúno con mi familia a ver películas, yo simplemente debo prender el televisor, ir a la biblioteca y automáticamente me van a aparecer todas las películas que yo agregué a esa lista de reproducción. ¿Qué debo tener en cuenta para que esta característica se pueda utilizar? Primeramente, debo vincular la misma cuenta de Gmail de mi teléfono Android a la cuenta de Gmail que normalmente sincroniza en el televisor. De esa manera voy a poder tener asegurado que cada vez que yo prenda el televisor y vaya a visualizar esos contenidos de lista, los pueda ver sin problema en esta galería de biblioteca. Pero hablemos ya puntualmente de por qué a este televisor se dice Televisor Trauma. Si ustedes pueden ver al lado del televisor de 50 pulgadas hay dos micrófonos, que creo que aquí juegan un papel fundamental. Entonces hablemos, Julio, de esa nueva propuesta de lo que ustedes están ofreciendo y también contémosle a la gente qué hacen esos dos micrófonos televisor. Bueno, Gustavo, usted ha tocado el punto más importante de esta nueva línea de televisores de Kaizo, ¿cierto? Resulta que esta línea de producto, la cual recibe el nombre de Karaoke TV, recibe este nombre porque actualmente está incorporando en su sistema un software que es 100% diseñado y dedicado a la función de Karaoke. ¿Cómo funciona el Karaoke en un televisor, verdad? Creo que nunca antes habían visto esta función en un televisor. Resulta que primeramente le vamos a entregar a nuestros clientes un pack de accesorios para que ustedes puedan ejecutar dicho Karaoke. ¿De qué se compone ese pack? Primero, vamos a entregar un control remoto inteligente, el cual tiene una tecla para poder activar este modo Karaoke y en la parte superior vamos a tener un micrófono. En el momento que yo activo la función Karaoke, este control remoto se va a convertir en micrófono. ¿Alguna vez, Gustavo, has visto un control que se convierta en micrófono? No, para ser Karaoke no. Nunca, ¿cierto? Entonces, este control remoto me va a dar dicho beneficio. Por esa razón, se está entregando este antipop o capuchón, ¿cierto? El cual va a ir en la parte superior del control remoto y esto me va a permitir que la ejecución de canto sea totalmente optimizada y pueda operar normalmente como un micrófono profesional. Como si fuera poco, vamos a entregar también un pack de micrófonos. Estos dos micrófonos que estamos viendo acá. Estos micrófonos, Gustavo, son de uso profesional. No son micrófonos de pronto de una gama baja, sino por el contrario, son micrófonos de uso profesional. Y lo interesante de estos micrófonos, Gustavo, es que primero son un obsequio para nuestros clientes. Por la compra del televisor vamos a entregar los dos micrófonos. En el cuerpo del micrófono vamos a tener una serie de botones. Estos botones me van a permitir encender el micrófono y configurar cada característica que hace parte del Karaoke y que ya lo vamos a ver a continuación. Ok. Estos micrófonos, Gustavo, vienen con un módulo Bluetooth. En este momento ya está puesto, igualmente se los voy a enseñar. Es este módulo que ustedes ven acá. Importante que este módulo sea puesto a través de alguno de los puertos USB del televisor y luego a ello automáticamente quedarán sincronizados los dos micrófonos. William, perdón, me interrumpo, pero los micrófonos, o sea, todo lo que usted me acaba de decir, ¿vienen con el televisor en la cama o hay que pagar un costo adicional? No, Gustavo, no tienes que pagar un solo peso por estos accesorios. Esto es un obsequio por parte de la marca. Es para que realmente usted pueda vivir una experiencia Karaoke al 100%. Ahora, bueno, usted me dice, bueno, tiene los micrófonos, pero ¿cómo opera el software y cuáles son las fuentes que yo puedo consultar para realizar la actividad del Karaoke? Una actividad que ha ganado tantos actos en el país. Claro que sí. Hoy en día el Karaoke para nadie no es un secreto, que es de preferencia para cualquier tipo de usuario colombiano. No importa el estrato social, no importa qué cultura tienes. Realmente el Karaoke es algo muy universal hoy en día en el público colombiano y por esa razón estamos ofreciendo también una plataforma de contenido que se va a ajustar de manera perfecta a cualquier tipo de consumidor. Lo primero que debemos hacer, Gustavo, es simplemente ingresar a la plataforma Smart del Televisor y allí vamos a tener las siguientes plataformas disponibles. La primera plataforma que puedo utilizar es YouTube. Yo ingreso a YouTube, busco el video que quiera musical y puedo ejecutar el Karaoke sin problema. También tenemos disponibilidad de YouTube Music como una plataforma adicional de contenido. Tenemos el reproductor multimedia que me permite que si usted tiene algún video, alguna canción, un Karaoke en una memoria USB de uso personal, la conectamos al televisor y a través del reproductor de medios podemos ejecutar también esta pista como sistema de Karaoke para el televisor. Y por último, tenemos también una conexión que es muy popular en el mercado, Gustavo, la cual recibe el nombre de HDMI, ¿verdad? Es una conexión que ya lleva mucho tiempo en el mercado. Esta conexión también la podemos utilizar para conectar un computador, para conectar un reproductor de DVDs, un reproductor de Blu-ray, y a través de estos reproductores voy a también reproducir discos que contengan este tipo de Karaoke o pistas musicales. Ahora, Mike, por una pregunta. Cuando yo ingreso a YouTube, ¿debo buscar una pista específicamente para Karaoke para que el sistema funcione? No necesariamente, Gustavo. Tenemos dos opciones. La primera es reproducir una pista 100% Karaoke, ¿verdad? Que es la que solamente contiene la pista musical y la voz es la que yo finalmente ejecuto a través de mi canto. Pero también tenemos la opción de colocar cualquier otro video musical y esta función de Karaoke permite eliminar al 100% la voz original de ese artista para que mi voz sea predominante en la ejecución del canto. Me gustaría hacer la prueba en la interfaz de usuario del modo Karaoke. Entonces, no sé si podamos, por favor, presionar el control remoto para mostrar, en este momento estoy mostrando la pantalla, para que las personas vean cómo se activa el modo Karaoke en este nuevo televisor. Les voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, selecciono una conexión HDMI y allí tengo conectado un computador, yo voy a oprimir la tecla que tiene el ícono de micrófono. En este momento, va a aparecer esta interfaz que vemos en la pantalla del televisor, la cual me permite uno, activar el modo Karaoke, que es el que está resaltado en blanco en este momento, oprimo el botón OK en el control remoto y él automáticamente habilita el modo Karaoke y enciende el micrófono. Como se pueden dar cuenta, en la parte superior izquierda de la pantalla me aparece el ícono del micrófono y me dice que está totalmente activo. También vamos a tener otras opciones dentro de esta configuración, como lo es el volumen vocal, el cual permite que el tono de mi voz sea 100% predominante sobre la pista musical que estoy ejecutando. Dos, vamos a tener una función que se llama paso, realmente esta función está asociada a una tecnología que se llama DSP, la cual permite sincronizar la velocidad de mi canto con la velocidad de reproducción de la canción. Y por último, vamos a tener también el volumen del micrófono, que es la intensidad con la cual voy a poder amplificar y escuchar lo que finalmente estoy ejecutando como canto en determinado momento. Entonces es una propuesta muy completa, esto no es solo nombre, miren, como ustedes están viendo en este momento en pantalla, tiene un panel especial para el modo Karaoke, en donde también desde los micrófonos se podrá controlar tanto el volumen del televisor como el volumen de cada uno de los micrófonos, valga la redundancia. Qué interesante propuesta, Michael, pero bueno, como todo televisor, necesitamos por favor, Michael, saber qué conexiones tiene, qué calidad de panel tiene, como para que la gente, aparte de este modo Karaoke, que es una propuesta única en el mercado colombiano, y que ustedes ya van a conocer el precio y se van a dar cuenta lo accesible que es esta tecnología para todos. La gente usa para ver contenidos, para ver televisión, para jugar videojuegos, entonces hablemos de la conectividad, qué puertos ofrecen y bueno, todas las características inherentes a este punto. Bueno, Gustavo, tenemos que recordar que un producto, un televisor, no solamente es una característica en especial y ya, sino que también tenemos una serie de características avanzadas que le va a permitir a este televisor que se ajuste de manera perfecta a cualquier tipo de consumidor. La primera característica que quiero destacar en este producto es la barra de sonido incorporada. Primer televisor en el mercado colombiano que va a contar con barra de sonido incorporada. ¿Qué beneficios nos va a dar esta barra de sonido? Primeramente, la estética en el televisor, ya que no tenemos que comprar un dispositivo por separado para poder amplificar y tener una mejor calidad de audio. Esta barra de sonido viene con un cubrimiento en paño fino, lo cual la hace ver muy elegante para cualquier espacio de la casa. Y por otro lado, vamos a tener dos altavoces incorporados en la barra. Estos dos altavoces son altavoces que están compuestos por algo que se llaman dos vías. Ustedes se preguntarán, ¿y eso para qué sirve? Básicamente, es tener un sistema de audio que me permita amplificar sonido a una gran potencia sin tener distorsión y, como si fuera poco, ofrecer un sonido 100% envolvente. Normalmente, un televisor convencional no me ofrece la opción de un sonido 100% envolvente y a máxima potencia. En este caso, vamos a tenerlo con Karaoke TV. Perfecto. Otro punto a favor de este televisor. O sea, incluye micrófonos y también incluye más radio sonido de una vez. Entonces, el sonido de este televisor es más difícil. Es espectacular. Realmente, Gustavo. Yo llevo más de 15 años en el área de televisores. Conozco muchas marcas actualmente y le puedo asegurar que este producto, en comparación a otros dispositivos del mercado en el mismo segmento, realmente tiene un desempeño excepcional en sonido. Perfecto, Michael. ¿Cuántos puertos HDMI tiene? Este producto cuenta con cuatro puertos HDMI. De estos cuatro puertos HDMI, vamos a ofrecerle a nuestros clientes dos puertos versión 2.1, que es la versión más reciente que hay en el mercado. Esta versión 2.1, como muchos de ustedes ya lo saben y para los que no saben, igualmente les vamos a explicar, esta versión de puertos se ajusta muy bien a los dispositivos de última generación. Si yo compro una consola de videojuegos, un computador gamer o cualquier otro dispositivo de última generación, normalmente estos aparatos me exigen que mi televisor tenga una conexión de esta tipología. Acá ya la tenemos disponible y podemos aprovechar el 100% de esos dispositivos. ¿Este televisor ya viene listo para la TDT? Sí, señor. Digamos que es un reglamento que actualmente hay en Colombia, pero muy seguramente muchos clientes no lo preguntan a veces, ¿verdad? Acá más que hablar de la TDT, es hablar de los beneficios que me ofrece el tener TDT en un Caraboke TV. El primer beneficio que yo les voy a ofrecer con la TDT, Gustavo, es que tenemos un botón dedicado a la TDT. Cuando yo oprimo este botón, él automáticamente me va a remitir al escaneo de canales en pantalla, me va a permitir también almacenar el total de canales que están disponibles de la TDT y como si fuera poco, Gustavo, después de que yo sintonicé todos los canales de la TDT, voy a tener una guía electrónica donde voy a poder ver toda la programación disponible en cada uno de los canales y las diferentes franjas horarias donde normalmente se van a poder visualizar dichos programas. Algo que finalmente no tienen algunos televisores del mercado. Y como si fuera poco, Gustavo, normalmente en la casa siempre vamos a tener una memoria USB. Ahorita se vienen eventos deportivos de gran importancia en Colombia, ¿verdad? ¿A usted no le gustaría sintonizar la TDT y grabar un evento deportivo en una memoria USB? En este televisor lo puede hacer. Usted simplemente compra una memoria o utiliza cualquier otra memoria que tenga en casa, la conecta a uno de los tres puertos USB que tiene el televisor disponibles y a través de la función de grabar, que la tenemos acá, es este botoncito con punto rojo en el centro. Yo simplemente oprimo acá y él automáticamente me va a grabar los canales de esa TDT directamente a la memoria USB. Maravillosa propuesta. O sea, tenemos software de carabón que especializado, una pantalla 4K, 4 puertos HDMI, tenemos Google TV, pero hay un punto que antes de cerrar, antes de decir el precio del producto, no quiero que se nos olvide. La tecnología Dolby Atmos y Dolby Vision también como si fuera un poco presente en este nuevo televisor. Sí, Gustavo, realmente lo que queremos acá es ofrecerle muchas cosas más a nuestros clientes y acá en este producto no hemos realmente escatimado en nada. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un producto que a nivel de imagen nos va a ofrecer el mejor desempeño. Gracias a qué? A que estamos implementando la última versión de HDR, que es una tecnología que me permite reproducir colores, brillo, contraste de una manera increíble, algo totalmente diferente en la pantalla. Y como si fuera poco, cuando usted está visualizando el contenido, pareciera que usted lo estuviera viendo en vivo y en directo. Entonces, el nivel de realismo que me ofrece el HDR es algo excepcional. ¿Cuál es la ventaja? Que este producto ya cuenta con HDR Dolby Vision, la última versión del mercado. Esta versión es premium y me permite no solamente disfrutar de la mejor imagen, sino que también me permite que haya compatibilidad con las últimas películas, series y contenidos que salen al mercado. Perfecto. Tecnología de punta al alcance de todos los colombianos. Entonces, para ir resumiendo, Michael, le agradeciendo, y acabo de abrir la toma para que ustedes vean las dos unidades. Entonces, tenemos un televisor Karaoke TV que realmente tiene un bolo de karaoke, que le agrega dos micrófonos al usuario, que agrega una barra de sonido, que tiene dos mi Atmos y dos mi Vision, que tiene un diseño sumamente interesante, con biseles muy trabajados. Michael, ¿cuánto vale este dispositivo? Porque yo me imagino que si usted agrega dos micrófonos, agrega una barra de sonidos, una pantalla 4K del Google TV, pues yo me imagino que el precio es un poco elevado. Cuéntenos, por favor, ¿qué tamaños hay disponibles y qué costo tiene? Perfecto. Bueno, Gustavo, actualmente en el mercado tenemos disponibles el televisor de 50 pulgadas, que es el que están viendo en este momento, ¿cierto? Este producto actualmente en el mercado tiene un precio de 1.599.000 pesos. Que si esto lo comparamos contra un televisor de 50 pulgadas convencional, estamos hablando de una diferencia no mayor a 300.000 pesos. Tenemos también disponible 55 pulgadas en un precio actual de lanzamiento de 1.899.000 pesos. Y por último, tenemos nuestro 65 pulgadas, que es el producto más grande con tecnología karaoke TV. Este producto en este momento tiene un precio de 2.399.000 pesos. Mike, por un momento, o sea, usted me está diciendo que un televisor de 50 pulgadas que trae dos micrófonos, que tiene un software especial karaoke TV único en el mercado, que incluye barra de sonido, no olvidar, con Dolby Vision, vale menos de 2 millones de pesos. Correcto. Qué interesante. Sí, o sea, muchas veces sí, yo también me reiría porque pues es un producto único e inigualable. Tiene una propuesta de valor muy interesante y sobre todo un dispositivo con alta tecnología sin tener que pagar de más y a los casi prácticamente de todo el mundo. De todos los colombianos, realmente es un producto que está disponible para cualquier cliente, es un producto que se ajusta de manera perfecta a cualquier uso o a cualquier necesidad que se pueda presentar en nuestros hogares. Y lo más importante es que estamos dando un respaldo a su inversión y es los dos años de garantía que ofrecemos en el producto. Hay algo interesante y es que esos dos años de garantía, Gustavo, no solamente van a cubrir el televisor, sino que también van a cubrir el control remoto que viene con el producto. Normalmente un control remoto o un accesorio en un dispositivo de tecnología por lo general no tiene garantía porque se sabe que es un dispositivo que se manipula, que de pronto se nos puede caer, etcétera. Entonces, por esa razón no se da garantía. Pero Kaizun ha pensado también en el cliente colombiano y va a ofrecer dos años de garantía sobre este control remoto. Le quiero aclarar también que los dos micrófonos que vienen con el dispositivo no tienen garantía. Ya que es un obsequio, sí aseguramos de que el producto es de óptima calidad, son micrófonos de uso profesional y muy seguramente si usted les da un buen trato y los cuida de manera adecuada, no van a tener ningún problema con respecto a los micrófonos. Entonces la persona que está comprando este televisor se lleva una gran cantidad de accesorios por un precio muy, muy interesante. Marco, muchísimas gracias por su explicación, por este amplio detalle que nos ha brindado el día de hoy y si quiere un mensaje final para cerrar, para invitar a la gente para que vaya a las grandes cadenas, a los distribuidores, conozcan este producto, se enamoren de él y seguramente cuando lo vean en funcionamiento van a tener uno para sus casas. Sí, Gustavo, pues principalmente quiero invitar a todos nuestros clientes que si en este momento ustedes tienen la necesidad de adquirir un televisor, esta es la mejor opción que tienen para ustedes. Un producto que realmente va a marcar la diferencia al momento de entretenerse en familia, con sus amigos, con sus seres queridos. También quiero invitarlos a que lo conozcan, no solamente a comprarlo, sino también para que ustedes lo conozcan más de cerca. Actualmente lo tenemos disponible en las principales cadenas de hipermercados como lo es Éxito, Sencosud, Falabella, Flamingo. También lo tenemos en el canal tradicional de las diferentes ciudades principales a nivel nacional. Si por X o Y motivo no quieren ir directamente a un punto de venta a adquirir el producto, también pueden remitirse al punto com de cada uno de los clientes y a través de estas páginas también pueden adquirir el producto. Es el producto más completo que yo les podría sugerir en este momento. Es un producto que realmente les va a dar todo el entretenimiento que siempre han soñado y muy seguramente Kaizun será esa marca de preferencia de ahora y en adelante para sus hogares. Dos años de garantía, muy buen precio, características premium, una excelente opción para esta temporada, como usted dijo, muy aceptadamente una temporada deportiva que se extiende por seguramente los próximos tres meses. Michael, muchísimas gracias por estar en Tecnobus y siempre bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias Gustavo. Hasta luego.